Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar acá, como han escuchado en un evento que posiciona a la tecnología y a la innovación como agentes de cambio que pretenden transformar al sector en uno, como hemos escuchado varias veces hoy, más resiliente, más sostenible, más innovador. En este marco es que me complace presentarles Green Tech. Green Tech es un programa que está enfocado en el alistamiento financiero, donde tenemos dos fases, una de incubación y una de aceleración, y lo que pretende es apoyar a las pymes costarricenses a levantar capital para potenciar su proceso de escalamiento y de internacionalización. Hemos ya ejecutado cuatro ediciones satisfactoriamente, donde hemos tenido 33 pymes beneficiarias, 15% fuera de GAM, 24% lideradas por mujeres, y este programa ha habilitado la posibilidad de que levantemos fondos, o sea, que las empresas participantes hayan podido levantar capital de hasta 710 mil dólares, tanto de los fondos del programa Green Tech como de fondos de otros fondos de inversión de impacto. ¿Qué estamos buscando o cuáles empresas pueden participar? Empresas formales, de uno hasta 100 trabajadores, que tengan la caja, que tengan hacienda, que tengan los permisos para operar. Empresas que desarrollen soluciones tecnológicas verdes en sectores como agro, la agroindustria, pecuario, alimentos. ¿Y esto qué significa? Pues que reduzcan el consumo energético, que usen energías eficientes, que mejoren las condiciones de la flora y la fauna, entre otros, pero es importante que estas soluciones tecnológicas sean parte de su propuesta de valor, o sea, estén intrínsecas y muy dentro de su modelo de negocios. Y también buscamos que tengan un producto o servicio mínimo viable y que ya hayan tenido ventas, o al menos una valoración de mercado. Esto para nosotros poder saber, pues que ya el mercado obviamente acepta su oferta y también que sean propuestas con alto potencial de internacionalización. ¿Cómo está estructurado el programa? Pues son dos fases. La primera fase de incubación está enfocada en el desarrollo de capacidades, mucho más en la parte de comercialización, mercadeo, ventas. Aquí estamos buscando a 25 empresas que por 12 semanas recibirán 48 horas de asesoría técnica especializada, talleres grupales y 24 horas de asesoría personalizada con mentores de muy alto nivel, donde desarrollarán estas herramientas, ¿verdad? Donde podrán tener un modelo de negocios validado para ver su encaje con el mercado, donde podrán desarrollar sus estrategias de comercio, de ventas, de mercadeo, etcétera. Y nos permitirá también construir masa crítica de empresas sostenibles innovadoras en Costa Rica y también para que puedan participar de la segunda fase del programa. La segunda fase del programa es la fase de aceleración, donde las empresas se verán inmersas en un proceso mucho más intensivo. Aquí vamos a seleccionar a 10 empresas que habían participado de la fase 1, que estén mejor posicionadas y serán acompañadas durante 12 semanas igualmente con mentoría y asesoría personalizada, igual con mentores de muy alto nivel, también emprendedores que ya han tenido éxito en sus modelos de negocios, sus estrategias de posicionamiento. Y finalizarán con un demo day, que el demo day es un evento, un día donde las empresas van creando durante esta etapa de acompañamiento un pitch de ventas y una tesis de inversión, ¿verdad? Para crear este pitch de ventas elevado, con todas las herramientas, su data room para poder llevarlo al demo day y ante representantes de fondos de inversión, de fondos del programa, ¿verdad? Y otros inversionistas privados de la región puedan presentar cuál es su tesis de inversión y puedan con el objetivo de acceder a capital de riesgo y esto pueda potenciar su escalamiento. ¿Qué obtiene la empresa? Pues un modelo de negocios validado, sólido, un modelo financiero que es capaz de recibir y de ejecutar capital, un plan estratégico para el crecimiento y la posibilidad de optar por capital de riesgo de tickets hasta de 50 mil dólares, un poco más, dependiendo de la tesis de la empresa, provenientes del fondo del programa, Green Tech, que es un fondo aportado por Fundación Cruza y que las empresas que estén posicionadas y cumplan con la debida diligencia pueden llegar a un comité de inversión donde pueden ser seleccionadas para optar por este capital, que son fondos reembolsables, que tienen modelos de salida estructurada, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de la empresa. ¿Cuál es el costo de participar en esta primera fase? Las empresas que puedan participar en esta fase, ¿verdad? Que desarrollen tecnologías verdes, que tengan innovación intrínseca en su modelo de negocios, podrán participar y el costo de la fase es de 5.265.000 colones, pero el INAH, como aliado de nuestro programa, está aportando un 95% en una beca, o sea, el costo de la empresa va a ser únicamente 265.000 colones y podrán participar de toda la primera fase, donde las acompañaremos para desarrollar ese plan de crecimiento, ese modelo sólido, donde van a poder estructurar y validar su producto, su servicio y nos enfocaremos también en las ventas y la posibilidad de llegar a la segunda fase, donde ya será más intenso el conocimiento en temas de inversión, financiamiento, estrategia empresarial, etc. El cronograma, hoy estamos lanzando este programa que tendrá la convocatoria abierta hasta el 20 de septiembre. A partir de ahí, tenemos un proceso de selección hasta el 26 de septiembre y el 17 de octubre anunciaremos los ganadores. El programa se ejecutará de octubre hasta enero de 2024 y obviamente pedimos la participación activa de todas las empresas que sean seleccionadas durante todas las 12 semanas de la primera fase. El contacto, si alguien está interesado y desea conocer más del programa, quiere participar, puede ingresar a pomona-greentecostarica.com o escribir al correo aceleración-procomer.com con su modelo de negocios, verá cuál es su producto, qué hace su empresa y validar si tiene un encaje con lo que andamos buscando en el programa para que de una vez empiecen a participar. Para participar también, el formulario de participación o de inscripción va a estar en esta misma página, así que lo pueden consultar y participar desde ahí. Yo nada más quería agradecerles este tiempito tan corto que tenemos para presentar un programa que para nosotros es súper relevante, que les invitamos y les incentivamos a participar y ojalá podamos seguir construyendo una base de pymes innovadoras, tecnológicas y que se enfoquen en dar soluciones verdes a retos que tenemos siempre en diferentes sectores del país. Muchísimas gracias. Hola a todas y todos, mi nombre es Juan Ramírez, yo trabajo directamente para el programa Descubre y primero agradecerles la participación, cuando nos propusimos diseñar este evento pensamos, bueno, en el mercado regional de Cholotega, en Guanacaste, un lugar que queda un poquitico largo y ya ver esto aquí como lleno es con mucha satisfacción y poder intercambiar todos este tipo de conocimientos, conocer las cosas nuevas, ver estos programas, es como bonito. Adicional a Green Tech, nosotros vamos a lanzar otro programa en conjunto con nuestro aliado, la UCR, que es un reto de innovación abierta. Es un reto de innovación abierta y es en función del abacá. El abacá es uno de los productos que nosotros venimos trabajando hace ya unos dos, tres años. El abacá es una musácea, es familia del plátano, no se come, lo que se utiliza es la fibra del pseudotallo. Resulta que, y ahora estamos utilizando menos plástico, entonces hay que buscar fibras naturales para poder sustituir ese tipo o ese nicho de mercado. Entonces el abacá es una fibra natural, tiene un alto contenido de lignina y se utiliza mucho para cuerdas, para acordaje, para billetes, para bolsas de té, que eso también es súper curioso. Es un cultivo muy rústico, se siembra una densidad similar a la del banano y empieza a producir a partir del primer año, como a los 12 meses, entre los 12 y los 16, dependiendo de la zona del país donde esté. Ese es el abacá. Entonces, eso que están viendo en la imagen, no sé, vamos a ver, esto de aquí, lo que está al lado derecho es abacá, lo que está al lado izquierdo es una plantación de banano, o sea, ahí está la mitad de cablevía. Esto es para que se dieran una idea, que son plantas muy similares. Esta plantación está en una finca bananera, o sea, ellos se dedican a la exportación de banano y para proteger la periferia de la finca, sembraron abacá como una alternativa de negocio. Pero, ¿qué es lo que pasa con el abacá? Que el abacá, para poder extraer la fibra, tiene un proceso un poquitico complicado. Entonces, vean los videos ahí, es bastante rudimentario. Aquí a la izquierda están cosechando el abacá y ahí lo están pasando por una máquina, donde entra, sale, entra, sale. Y uno pensaría, o sea, ¿por qué no hay una maquinita donde uno meta la fibra de abacá y saca por el otro lado y listo? Pero no existe, no existe en ninguna parte del mundo. El mercado lo abarcan tres países, principalmente Filipinas, que tiene el 80% de la producción, Ecuador tiene un 18% y nosotros somos el 0,0 algo por ciento. Hay solo tres actores en este mercado mundial de abacá. Incluso en la vaca se sembró en Costa Rica como en los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, como una alternativa. Pero todavía no se le ha encontrado una solución viable, factible, rentable para este equipo. Entonces, en conjunto con la Dipruvit, nos propusimos sacar un reto de innovación abierta, que es diseñar un prototipo mejorado para optimizar el proceso de este desfibrado. Resulta que el costo total de producción de abacá, entre un 40 y un 60% es este proceso precisamente de cosecha, que es altamente demandante en mano de obra. Entonces, en función de eso, ¿cómo funciona este reto de innovación? Lo lanzamos el 24 de agosto, que es una convocatoria abierta. Se seleccionan los grupos, o sea, los que participan son grupos multidisciplinarios, en este caso, investigadores, científicos, académicos de la Universidad de Costa Rica, se juntan con el sector empresarial, se juntan con productores y dicen, bueno, vamos y hacemos una encerrona y empezamos a idear la mejor forma para ver cómo se mejora este tipo de maquinaria, este tipo de equipos. Bueno, se seleccionan y se evalúan esos grupos de trabajo, hacen una propuesta, o sea, hacen como un diseño todo virtual, eso se evalúa, se tiene un panel de evaluación, que eso lo haríamos en septiembre, se seleccionan los equipos, se hace el hackatón en octubre, y ya posteriormente cada equipo presenta su propuesta, y la mejor propuesta es la que se selecciona para que se pueda llevar a un prototipado real. O sea, se fabrica el equipito y ya se prueba y se testea para ver si todo ese proceso de diseño y de mejora, como se pensó, ya en la práctica fue viable. El que logre solucionar eso, o sea, fijo, fijo, gana un montón de plata, porque eso no tiene solución, o sea, hasta el momento no hay solución y parece algo súper sencillo, y uno dice, pero no, no es tan sencillo. Entonces, parte de hacer este reto de innovación y tener todos estos aliados, pues es ver cómo se soluciona ese problema. Y esto es muy importante, porque dentro de Escubre se tiene la plataforma de innovación, de I más D, de investigación y desarrollo, que es cómo lineamos que el ecosistema de investigación y desarrollo priorice las necesidades del sector empresarial. Y este es un claro ejemplo de lo que venimos haciendo e impulsando. Don Alberto. Bueno, gracias, Juan Gabriel. Buenos días y de verdad que es un... Buenos días o buenas tardes ya. Un gusto estar con ustedes acá. Hola, mi nombre es Alberto Cortés. Yo soy el director de la Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo, que le decimos DIPROVIT. Es una dirección nueva que creamos en 2021, casualmente con el propósito de tratar de hacer cosas como esta que acaba de explicar Juan Gabriel con Procomer, pero que también tiene la intención de lograr que muchos de los proyectos de investigación básica que la UCR tiene en todas las áreas de conocimiento, nosotros tenemos actividades de docencia, investigación y acción social en prácticamente todas las áreas de actividad que tiene el país. Y mucha de esta investigación a veces genera resultados que tienen potencial de ser transferidos y desarrollar innovación, mayor valor agregado, desarrollo tecnológico apropiado para nuestras necesidades. Y sin embargo, debemos decir y reconocer que todavía teníamos oportunidades para que el número de transferencias aumentara. Entonces, la dirección, esta nueva dirección que hemos creado, apunta a varias cosas que me parece que es importante que ustedes conozcan. Lo primero es, dentro de la universidad, tratar de crear condiciones para que más investigadores e investigadoras aprovechen sus resultados de investigación básica para pensar en posibilidades de giro de estos resultados hacia la transferencia al sector productivo, al sector empresarial, a comunidades y a otros sectores de manera tal que podamos tener ese impacto producto de esta investigación orientada hacia la innovación y el emprendimiento. Esa es una parte. La segunda parte es lograr una especie de ventanilla única para quienes vienen del sector externo. Nosotros sabemos que muchas veces, porque la UCR es grande, muchas veces es difícil saber con quién puedo canalizar una necesidad que yo tengo. A veces tenemos el investigador o la investigadora, tenemos el conocimiento y no logramos hacer el clic. Bueno, la dirección, esta dirección, la de Provit, con sus cuatro unidades que están aquí presentes, el equipo de trabajo, ayuda a buscar el investigador o la investigadora. En el caso de que no tengamos la investigación caminando, también podemos ayudar a buscar gente que podría estar interesada en hacer la investigación, como por ejemplo es este caso. Aquí estamos haciendo, desarrollando una actividad que nos va a permitir incentivar que gente de la comunidad académica se conecte con un problema, con la resolución de un problema concreto. Entonces, tenemos esa posibilidad, le ayudamos al sector académico a buscar contrapartes externas, nos interesa por eso tener mucha información de ustedes y además queremos que nuestra investigación aplicada tome en cuenta y tenga mayor información sobre las necesidades que ustedes tienen en el sector productivo y en esa parte también tenemos una unidad especializada en el mapeo de necesidades y en interacción con el sector productivo. esto está como les digo desarrollándose desde hace dos años. Tenemos algunas fuentes de financiamiento, algunas son propias, hemos desarrollado el fondo de innovación y emprendimiento de la UCR que es sobre todo para incentivar que estudiantes y académicos y académicas avancen en esta dirección que les he descrito y también tenemos funcionamos como agencia operadora o estamos acreditados como agencia operadora de banca para el desarrollo y eso nos permite canalizar recursos de capital semilla y líneas de servicio de desarrollo y apoyo empresarial que también podríamos poner a disposición para los proyectos que llevan colaboración entre la universidad y el sector académico y también tenemos acceso a fondos internacionales como por ejemplo el programa que estamos desarrollando con Corea el programa Hélice que nos permite financiar en este momento 20 proyectos de colaboración universidad e industria y 18 emprendimientos con conocimiento generado por la URSS la apuesta es escalar esto tener una mayor interacción con ustedes tener también a las sedes como un espacio importante de articulación con el sector empresarial de los territorios y las regiones y por eso casualmente mañana en este marco vamos a tener la actividad en la sede de Liberia donde ustedes van a también poder escuchar a investigadores e investigadoras contándoles que es lo que estamos haciendo en la universidad que puede ser de utilidad para ustedes en síntesis esta es una apuesta que está haciendo la UCR para fortalecer la transferencia de conocimiento el emprendimiento sofisticado el emprendimiento dinámico para reactivar la economía logrando una transformación productiva más sostenible más inclusiva y más competitiva y más competitiva no escuchar para la d sol y más y más za